¿Qué pasa con los gobiernos autoritarios? ¿Qué pasa con los gobiernos autoritarios? Yo solo quiero ver a mi esposo y a mi hermano, pero vivos, vivos. Eso es lo único que yo quiero y eso es lo que estamos exigiendo, quererlos ver ya, pero vivos. Entonces, retiramos cargos, nos vamos de la ciudad, pero ya, por favor, que se acabe todo esto, yo los quiero vivos. Yo no sé cómo le van a hacer, pero yo los quiero vivos porque esas autoridades, o sea, son muchos elementos involucrados y no se tienen que lavar las manos tan fácilmente. No se tienen que lavar las, hay muchos testigos, miles de testigos. ¿El nombre de su esposo? Mi esposo es Raúl Navarro y mi hermano es Félix Vizcarra. ¿Y el nombre? Mi nombre es Blanca Vizcarra. ¿Es informada? Bueno, se explicaron por qué no les permitieron el acceso a la audiencia. Por seguridad de los policías, que por las narcotráficas, pero la seguridad de nosotros, ¿qué? O sea, los derechos de ellos se tienen que respetar y los de nuestros familiares, ¿dónde están? ¿Dónde están los derechos? Ay, yo quiero esos derechos de ellos, ¿por qué no los dejaron? O sea, ni siquiera sabemos si cometieron algún delito ni nada, o sea, nomás no los desaparecieron así nada más. No, ¿dónde están sus derechos? Yo los quiero que se hagan valer de ellos, así que yo los quiero vivos. ¿Cuánto sigue usted amenazada? ¿Me pudo que se registraron esos derechos? Amenazadas no, pero a la casa de mi cuñada, la casa de mi hermano, qué casualidad que van los del grupo Delta a meterse a cargar, que traían una orden de cateo y nunca la presentaron, nosotros estábamos en la fiscalía, la casa estaba sola y cuando va mi cuñada ya estaban las puertas abiertas y todo. O sea, eso es intimidación también, de uno, ¿dónde está nuestra seguridad? Ellos piden seguridad para toda su familia y uno, ¿qué? Gracias. 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 Gracias.